¿A la novia se le da? Pa' adentro El niño fiestero Hello, hello, mi gente, buenas, buenas a todos Mis amigos y mis amigas, ¿qué han hecho? Yo pensé que no tenían el micrófono Yo no ¿Todo bien? Tenemos un video, acabamos de accionar un video de Ocurrencia TV De los 12 comerciales más locos, así rarísimos De Latinoamérica Uf, qué videoazo, ahí se lo dejamos para que vayan Me siento triste porque Colombia tiene muchos y no hay ni uno ahí Pero bueno, toca buscarle, toca buscarle Tienen el descuido de Latinoamérica No nos merecemos Latinoamérica Bueno, ya con eso vamos a accionar a otro video, amigos Pero antes, recordarles Mañana en vivo, 8 de la noche CDMX Para que estén pendientes, vamos a accionar al gran Teo González Pendientes ahí porque venimos con varios monólogos para accionarlos al del gran Teo ¿Y vamos a accionar a qué? Vamos a reaccionar chicos a ADN Estos chicos que nos encanta reaccionarlos a ustedes Por lo visto también les gusta mucho Y vamos a reaccionar a algo que se llama ADN Los niños son el futuro Vamos a mirar qué ocurrencias tienen los chiquillos de México Ay Dios mío, estos muchachos son buenos Entonces, ¿no? Hágale porque los niños son el futuro Go El niño perico ¿Cómo le hace el perico? Cuando te gusta el tequila Marina, ¿a ti te gusta el tequila? A mí no me gusta, a mí me gusta A mí me encanta El niño caja ¿Qué pasó mi amor? Ay, no ¿No la puedes quitar? ¿Quién te la puso? Yo Te ayudo mi amor Jurecito Ven ¿Pero cómo se clavó ahí? No, dejé grabar, me da estrés Poquechi Poquechi Que vengas conmigo ¿Cómo abriste la puerta? El juego del calamar Jugaremos Mueve de luz verde Jugador 324 Eliminado Las fiestas infantiles San Valentín San Valentín Eso, amor y la amistad Qué buena onda, eh Oye, amiga Y qué buena onda Porque en el día del amor y la amistad Sucede muchísimas cosas Por ejemplo El día del amor y la amistad A la novia se le da Pa' adentro El niño fiestero Se le da pa' adentro Que no soy mi huevo Ay, no, wey Ese es el crack Ese es el jefe El patrón Ahora te puedo Cuando te preguntan Tu color Mi amor ¿Qué color eres? Colo peto ¿Tú eres color peto? ¿Color qué? ¿Qué color eres? Colo peto Cuando te preguntan Por Luis Ey, wey No, no, si ya salió Luisillo Luis ¿De qué grupo? El Luis ¿El uno? No, Luis, Luis ¿Por eso el Roberto? Eh, no Otro Luis ¿Pero de qué grupo? ¿O de qué grado está? Ah, no recuerdo, wey Pero es Luis ¿No lo conoces? Es que mucho Es que mucho Luis y Iván Roberto No, Luis El que te pone los huevos en la nariz La niña TikToker Bye, gordis Bye Bye Ella sí que hay como la niña Eso se jodió La vecina no se ¿Se la sabe? Se la sabe Jefa Abuelito no moletes Estoy con mis amigos El niño dolido Uy, pobre chiquillo Le rompió el nariz El corazón de él tan joven Tranquilo, bro Ay, no Bueno, chico El aire rompió el corazón Un soldado caído así tan pequeño No puede ser ¿Me puedes cantar una canción, mi amor? Sí ¿Me la cantas? Eh, te río Me voy a internet ¿Se te pone internet? Se le pone internet ¿Cómo que no te pone internet, mi amor? Eso está buenísimo Juan, te vas de la casa Me voy a esta casa Me voy a esta casa ¿Te vas a ir de esta casa? ¿Por qué te mando a ordenar los juguetes? No me voy a esta casa Los juegos del futuro Yo había visto niños que juegan a ser doctores Que juegan a ser policías Que juegan a ser bomberos Que juegan a ser princesas las niñas Que juegan a ser perros Pero mis primitos son otro pedo Son otro pedo Sofi ¿A qué están jugando? ¿Eh? ¿A qué están jugando? A los juegos ¿A los qué? Están jugando Están jugando Que son pobres ¿Quién juega a ser pobre? No mames La niña bilingüe Isabel, ¿qué es esto? Es cocolola ¿Qué? Es cocolola ¿Y en inglés? Cacacola Lo dice en inglés ¿Toda la gente que eres? Soy un tóxico ¿Qué? Un trozo Ahí está tu hija Cuando te gustan mayores Eso de rojo Bautícese primero, mija Y después habla de chamacos meados Y aliviarse padrino ¿Cómo dice? Puro correo tumbado Cuando regañas a tu jefa No manches Jefa ¿Ya te estás tomando la tequila Con tu música? Jefa Ya Olvida almofles Ese güey no te quiso Cuando te agarra Jugando play Ah, jescar Eres tú Creímos que era alguien importante Alguien como Mufasa Sí Ah, sí Eso sí es poder Es verdad Oigo el nombre y tiemblo Mufasa Otra vez Mufasa 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 Ay, qué miedo Cuando te agarre el temblor Esa frase se pica Un temblor Un temblor Un temblor Dios No pasa nada Estamos bien Ay, Dios Pinche terremoto Ya, ya Ah, pobrecito Ay, un malo es mala Estamos bien Tranquila Uy, no Mamá Ay, no Estamos bien, mi amor Estamos bien Sí, estamos bien Estoy temblando ¿Eso fue el último? El último temblor que tu quiero Pero está heavy Sí, se fue el de la noche Ay, por Dios Hijo de su frutísima madre Ay, no Diga lo que quiera, pobrecito Ay, mira, se fue la luz Sí, se fue el de la noche Se fue el de... ¿El de mi, ¿tú? Procerías, no Pero es que me ponen re nerviosa Sí, claro Tiene toda la razón Es que tonto septiembre ¿Por qué tiene que ser así? No, pobrecito El niño es slime ¿Qué te pasó? Usted como le quita eso de la cabeza Caldearlo Ay, no Ay, no No, yo no sé Con... Con... Oye, por eso Con dinero Con dinero Con dinero Tienes perro Papá Papá Hay alguien A ver, fíjate Si alguien se va a meter Ándale, asómate Para que vean Que tenemos perro Cuando te gusta la fiesta Ni tan grosera Con el papá Buenas noches Y así es como confirmas Con quién vas a batallar Cuando estés grande A ver Luciano Loreta La niña ya Quería empezar A tomar No, pero ni siquiera Van a hacerle esa broma Porque dale que Gustando el olorcito El olor del... ¿Eso qué era? ¿Tequila? ¿Tequilita? Yo no sé Pero... Oye, estuvo muy, muy bacano Por ejemplo, mi suegra me contaba Que a ellos de chiquito Los bautizaban con el chovito Imagínate Y... No, ay, no Muy buena Me gustó mucho Me gustó mucho Sí, estuvo genial Me asustó mucho Ay, yo pobrecitos Dios mío Y la mamá no Sin lucería Ese niño No, ay, sí Vale, huevo Díganlo que quiera Claro, con ese susto Ese niño pobrecito Claro, además Es de claro Ese fue el temblor Del 2000 Ese fue el del año pasado Ese fue el del año pasado En septiembre Ese fue el del 16 de septiembre Sí Dios bendito Ah, no, el del 19 de septiembre Perdón Ese fue en la noche Es que hay un oro Porque el de septiembre Fue en el día Porque creo que hubo dos Hubo dos Es que fue Había uno Que te acuerdas Incluso las luces Que hay unos Con unos relámpagos Y ¡FUM! Que esos mismos relámpagos Aparecieron también en Turquía Ahorita en el terremoto Que se fue Los terlámpagos súper fuertes Qué susto Uy, no, ese Ese de todos los videos Ese fue el que más me asustó O sea, fue el que más me Estuvo heavy Me causó Uy, tristeza Bueno, mis amigos Se les quiero un montón Gracias por vernos Déjenos un like Yo no quiero terminar los videos así El video anterior Terminé triste Y en este la misma historia Ay, Dios bendito Se les quiere mucho, amigos Se les quiere, chicos Estamos hablando Para un próximo video Chau Chau Hablamos Chau Chau ¡Suscríbete al canal!